Con sus 39 años, Paolo Guerrero sigue siendo titular en la selección peruana. En ese sentido, el periodista argentino Martín Lieberman analizó el partido ante Brasil y dejó unos comentarios sobre la titularidad de Paolo Guerrero en ambos partidos de eliminatorias. Descansó en Guerrero, que es un hombre que está al borde de los 40 años, le dio la cinta de capitán y lo hizo titular dos partidos completos en menos de una semana. Perú, hoy por hoy, no es un equipo que está plagado de figuras. Descansó en Guerrero, que es un hombre que está al borde de los 40 años, le dio la cinta de capitán y lo hizo titular dos partidos completos en menos de una semana. Imagínense la falta de futbolista que está Perú, que tiene que seguir bancando. No digo que esté mal, no digo que Guerrero no esté a la altura, pero tal vez si tuviera un oxígeno, una rueda de auxilio, seguramente Reynoso lo haría jugar 60 o 65 minutos a Guerrero y después probar a otro centro delantero que esté a la altura de aquel que es una de las figuras máximas de la historia de su país, declaró Martín Lieberman. Los delanteros de la selección peruana Paolo Guerrero y Raúl Ruiz Díaz protagonizaron un tenso momento en el final del partido ante Brasil, tras el tanto de Marquinhos. En las imágenes se aprecia que Paolo le recrimina a Ruiz Díaz por una acción en la marca. Como se sabe, Reynoso reconoció que fue su decisión que Raúl vaya al primer poste y Paolo vaya al punto de penal. El entrenador de Seattle Sanders aseguró que no utiliza a Raúl Ruiz Díaz para defender el primer palo, como sí lo hizo Juan Reynoso en el duelo ante Brasil. Nosotros nunca ponemos a Raúl a que cubra el espacio del primer palo para defender a ninguna jugada del balón detenido. Ese será mi único comentario. Raúl tiene muchas cualidades y el entrenador de Perú tiene el derecho de ponerlo donde él quiera, comentó el entrenador a Pulso Esport. El delantero de la selección peruana, Joao Grimaldo, sumó buenos comentarios tras su debut ante la selección de Brasil. El futbolista de 20 años reveló que dialogó con Paolo Guerrero y Pedro Galese. También comentó cuáles fueron las palabras de Juan Reynoso antes de su debut. Que me divierta, pero con más responsabilidades. Y eso es lo que hice. Me divertí ahí en el campo, siempre con la responsabilidad del caso. Haz tu cubo, lo mismo, haz tu cubo. Solo tuyo, solo tuyo. Ahora ahí que lo veo por la tele, por video jugar, y ahora enfrentarlo con orgullo. También muy contento por eso. Sí, 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 lo veo. También me he pasado esa foto y ahí lo voy a publicar para vender un mito. Sí, sí, sí.